Regions Unexplored es un mod que mejora más de 70 biomas en Minecraft. Como podéis ver aquí detrás hay un poco de mejora o al menos es bastante diferente en comparación a los bosques de este tipo de árboles que hay por defecto en Minecraft. También agrega otros detalles como esto de aquí. Y si estás buscando un hosting asequible sin lag de conexión que sea potente y que además sea fácil de utilizar tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Podemos ver también otro bosque, la Taiga, que normalmente no es así. La verdad es que este mod agrega bastantes detalles. Este mod consigue crear escenarios muy muy bonitos. Como podéis ver esto lo acabo de encontrar y me ha fascinado. Y obviamente no solo mejora el Overworld sino que también mejora el Nether con paisajes como este de aquí que la verdad muy 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 impresionante. Y vamos a ver ese de allí. La verdad es que es demasiado bonito y ya esto el Nether ya no parece el infierno. Demasiado increíble este mod la verdad. Muy 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 recomendable. Unnecessary Overhaul es un mod que agrega más complejidad al sistema de progresión sobre todo al inicio del juego. Podemos ver por ejemplo que un tronco para llegar a ser un plank o bueno madera refinada tiene que ser antes transformada en board. Que no sé cómo traducir muy bien este nombre. Pero bueno por lo tanto ahora con un tronco solo obtendríamos dos planks en lugar de cuatro. O también que la piedra ahora suelta entre una y seis rocas con las que usando cuatro se puede craftear una cobblestone. Ya veis que por lo tanto bueno agrega un poco más de complejidad sin pasarse porque hay mods que de verdad se pasan muchísimo. Player Weight es un mod que agrega una nueva funcionalidad al juego que es el peso de lo que llevas en el inventario. Podéis ver ahora mismo que tengo diferentes ítems en la hotbar por lo tanto en mi inventario. Y bueno ahora no me afecta puedo correr tranquilamente porque estoy en creativo. Pero si me paso a supervivencia veis que se me amplía el zoom en la pantalla y veis que voy mucho más lento. Ahora estoy caminando y si me pongo a correr veis que es que casi que no estoy corriendo. Voy al mismo ritmo que caminando. Esto la verdad es una funcionalidad que me ha gustado bastante por lo tanto por eso he querido traer este mod al canal. Y como veis si ahora suelto los ítems voy a empezar a ganar más velocidad. También podéis ver aquí que hay un contador de todo el peso máximo que podemos soportar. Así que bueno si queréis conseguir más realismo dentro de vuestro survival os recomiendo muchísimo este mod. Mining Helmet es un mod que agrega un casco con luz para poder minar mucho más cómodamente. De esta forma no se va a necesitar tener una antorcha en la segunda mano para poder ver. Por lo tanto podréis seguir viendo mientras lleváis un escudo con vuestro pico y vuestra espada. Para así poder defenderos de todos los mobs que haya en las minas. Map Album es un mod que agrega un álbum para mapas como dice el propio nombre. Como veis lo tengo aquí, tengo un álbum y si le doy clic derecho se me abrirá un inventario donde podré poner exclusivamente mapas. Obviamente. Si ahora pulso Shift y luego le doy clic derecho se van a abrir los mapas y podré ir pasando de uno a otro simplemente con esta flechita. Es una manera interesante de llevar todos los mapas en un solo slot y que por lo tanto sea más fácil interactuar con ellos pero además ocupen menos espacio. More Horse Armor es un mod que agrega armaduras para caballos. Normalmente nos olvidamos de ellos la verdad pero si en tu servidor o en tu survival tienen un papel muy importante querrás protegerlos bien. Entonces te recomiendo muchísimo este mod ya que agrega la armadura de Netherite y una armadura de Enderite. Y como podéis ver realmente quedan muy bien las dos armaduras. De hecho bueno me gusta más la de Netherite pero entiendo que la de Enderite es mejor. Entiendo que protege más así que bueno esto ya va un poco a gusto si queréis priorizar que se vea bien o la protección del caballo. Así que bueno pasemos al siguiente mod. Stamina Meter es un mod que agrega un medidor de stamina en Minecraft. Como podéis ver cuando me pongo a correr aquí abajo aparece un medidor en el que me estará indicando cuánta stamina me queda. Y si me paro un momento o simplemente me pongo a caminar el medidor de stamina se pondrá a recuperarse. Pero claro si llegamos a cero lo que pasará es que como forma de penalización lo que pasará es que tardará mucho más en recuperarse la stamina. Aparte de que nos quedaremos parados o caminando muy lentamente. Lo que bueno puede producir que el mob que nos esté persiguiendo nos acabe atrapando. Fishing Paradise es un mod que agrega nuevas cañas de pescar como podéis ver ahora mismo. Y nuevos peces que podemos pescar. Como por ejemplo esta serpiente. O nuevos ítems que podemos obtener. Como por ejemplo este Pottery Shirt. Aquí podéis ver todos los nuevos peces que podemos pescar. Y también los diferentes platos que podemos preparar con estos peces. Por ejemplo preparar salmón, preparar sopas o hasta preparar sushi. Así que si estabas buscando mejorar la experiencia de pesca en tu survival este es tu mod. Void Matter Equipment es un mod que agrega nuevo equipamiento a tu survival. Y para obtener este nuevo equipamiento tendrás que venir al End. Para picar exactamente este ore que podéis ver aquí mismo. Esto lo encontraréis enterrado en las tierras del End. Solo que he colocado aquí una muestra de los ores para que podáis ver cómo son. Y gracias a esto vais a obtener este cristal de aquí. Que si tenéis bastante de él podéis empezar a hacer todo el proceso para conseguir este cristal de aquí. ¿Vale? El refinado. Con el que podréis craftear la armadura, comida, evidentemente las herramientas. Y también un tótem de Void Matter. No voy a estar enseñando las recetas de todo esto porque es un proceso bastante tedioso. De hecho os voy a enseñar ahora mismo la página de descarga del mod. Como podéis ver primero tenéis que craftear este bloque de aquí. Llenando toda la mesa de crafteo. Os saldrá un bloque. Lo ponéis en un Stone Cutter. Y os dará un cristal de estos. Con los que podréis craftear uniéndolo con otros objetos. Manzanas doradas pero de Void Matter. También mejorar las herramientas. Mejorar las armaduras. Etcétera. Firewalker es un mod que agrega un encantamiento que te permitirá caminar por la lava. El funcionamiento es exactamente el mismo que el encantamiento de Frostwalker que te permite caminar por el agua. Básicamente tendrás que ir a un anvil o un yunque y a unas botas ponerle el encantamiento específico. Una vez me lo ponga en los pies podré empezar a caminar por la lava como podéis ver ahora mismo. Y obviamente como pasa con el Frostwalker el camino que se ha creado empezará a desaparecer al cabo de un rato. Downlets es un mod que agrega guantes a Minecraft. Y estos guantes aparte de protegerte ¿vale? De darte armadura también hacen daño ¿vale? Y como veis tienen poco ataque ¿vale? Pero sí que pueden atacar muy rápido. Sobre todo yo creo que sirven muchísimo para equipártelos en la segunda mano. Y pues bueno si estás con un hacha que tiene ya veis una velocidad de ataque muy lenta. Mientras se está cargando el hacha podéis ir dando golpes con el guante y pues bueno estaréis debilitando aún más el enemigo ¿vale? Digamos por ejemplo que con un hachazo el zombie no se muere y mientras se está cargando el hacha podemos ir atacando con el guante. Como veis hay cuatro tipos de guantes ¿vale? De hierro, uno de oro, uno de diamante y además uno de netherite. Y la manera de craftear cada uno de ellos es así. Como veis el mod agrega también un encantamiento, crushing, que básicamente lo que hace es incrementar el daño que hace el guante a todas las piezas de armadura. Item physics es un mod que agrega físicas interesantes a Minecraft. Y no me refiero a las típicas físicas que seguramente habéis visto con physics mod que al romper bloques pues se ve de cierta forma. No, en este caso no es esto sino que agrega otras físicas alternativas como por ejemplo que ciertos objetos flotan en el agua dependiendo de su densidad ¿vale? En este caso este bloque no, pero si tiramos madera sí que esta va a estar flotando en la superficie. Además también agrega pues esto de que se quedan tirados de esta forma los ítems en el suelo que siempre es más interesante. También otra cosa que me ha parecido bastante guay es que en la lava solo se queman los objetos que son quemables ¿vale? Por ejemplo esta madera de aquí si la tiro ya veis que se quema, pero si voy y busco cristal, que el cristal en principio no se quema, como veis no ha salido ningún humo y si yo me tiro ahora en la lava vuelvo a tener el cristal. Lo mismo pasa con, bueno, si hay alguna llama por aquí pues no va a desaparecer los ítems que no son quemables. Y también otras cosas que bueno mejoran la experiencia de jugar a Minecraft. Trimable Tools es un mod que permite poner trims en herramientas y también en armas. Como veis si voy ahora mismo a Smithing Table y pongo por ejemplo el pico, también un Smithing Template cualquiera y un Amethyst, como veis me va a permitir ponerle el trim. También esto se puede hacer en hachas y en otras herramientas como se puede ver ahora mismo. Y como veis pues bueno en la mano se ve muchísimo mejor que los picos normales o las hachas normales. Evidentemente esto se puede hacer con todos los materiales que le puedes poner a un trim normal, no solo con Amethyst. Así que bueno, pasemos al siguiente mod. Golden Goodies es un mod que permite que otros tipos de comida, aparte de la manzana y la zanahoria, tengan su forma en oro. Como veis estas son las que vienen por defecto en Minecraft, pero este mod agrega estos cuatro tipos de aquí. Y para craftearlas simplemente pues lo tenéis que hacer igual a como lo haríais con una zanahoria, ¿vale? Poniendo el ingrediente en el centro y luego rodearlo con lingotes de oro, como podéis ver. Y bien, ¿qué efectos te dan estas comidas doradas? Pues el Golden Bedroot, si te lo comes, te da un efecto de 20 segundos de Haste 2 y Absorption, que este pues bueno es también el que te da la manzana dorada. Luego si te comes la patata dorada, lo que te va a dar es durante 20 segundos Fuerza 2, ¿vale? Aparte de otra vez Absorption durante dos minutos. Si te comes la Golden Glow Berries, que son las que se consiguen en las cuevas, pues te va a dar durante 20 segundos Visión Nocturna para que, bueno, puedas ver dentro de las cuevas, entiendo yo. Y luego si te comes la Sweet Berries, te va a dar invisibilidad durante 20 segundos. Ya veis que ahora mismo soy completamente invisible, al menos para los mobs. Los jugadores, pues bueno, ya sabéis que pueden ver las partículas, el efecto y todo esto. Duff Deos Item Magnet es un mod que agrega imanes a Minecraft para que así puedas atraer los bloques que están en el suelo. Por ejemplo, si yo ahora tiro estas cosas y me acerco con el imán, eso sí, tenéis que hacer clic derecho para activarlo. Veis que, pues bueno, atrae los objetos hacia mí. Este imán se craftea, ¿vale? No se puede encontrar de por sí, sino lo que tendréis que encontrar será esto de aquí, ¿vale? El Magnet Core y, pues bueno, luego venir a una mesa de crafteo y craftear el imán en sí. Tenéis que tener en cuenta que, bueno, el imán tiene una cierta durabilidad que se va gastando a medida que vaya recogiendo ítems. Eso sí, no te preocupes que en el caso de que se te llegara a romper, podrías venir a un horno y ponerlo a cocinar para que te diera otra vez el Magnet Core y así poder craftear otro imán. Última cosa que quiero comentar sobre este mod es que tenéis que tener en cuenta que atrae ítems a un radio de 32 bloques. Así que si estáis cerca de cualquier granja, de una granja de hierro, de lo que sea, pues puede llegar a romperla, ¿vale? Así que tener en cuenta eso. Landmines es un mod que agrega minas a tu mine. Y no cualquier mina, sino de diferentes tipos, como puedes ver. Como por ejemplo, la primera mina lo que hace es impulsar a los mobs o a los jugadores hacia arriba. O por ejemplo, también puede hacer levitar a los jugadores o a los mobs. Esta lo que hace es lanzar un rayo. Esta lo que hace es empezar a quemar los jugadores o los mobs. O también puede teletransportar, ¿vale? Esta de aquí. Por ejemplo, voy a enseñaros esta. Como veis, requiere de un ítem, ¿vale? Así que voy a buscarlo. El chorus fruit, ¿vale? Y para ponerlo, pues bueno, simplemente tenéis que hacer clic derecho en el suelo, ¿vale? Y se va a poner. Y ahora con el ítem en la mano, como veis, se ha activado, ¿vale? Le he hecho clic derecho, se ha activado. Y ahora con la mano y shift le damos clic derecho para que se esconda. Tenemos que hacer esperar unos segundos para que se active bien. Y ahora si pasamos por encima, como veis, me ha teletransportado en un sitio aleatorio. Como haría la chorus fruit. Ahora os voy a enseñar otra que es la de levitación, ¿vale? Esta no requiere de ningún ítem, simplemente la voy a esconder y me voy a esperar unos segundos. Y si ahora paso por encima, como veis, empiezo a levitar, ¿vale? Como podéis ver, algunas minas son reusables, ¿vale? Que es simplemente si la pones, la activas, aparece, luego la puedes volver a esconder. Pero hay otras, como por ejemplo esta que spawnea zombies que no son reusables. Así que solo se pueden usar una vez. Chat Calcus es un mod que agrega una calculadora científica dentro de Minecraft. Esto sobre todo puede ser interesante para los jugadores técnicos, ¿vale? Pero bueno, también si necesitas hacer una suma o una división rápida para calcular cuántos bloques necesitas para construir una cosa. Puede ser bastante beneficioso tenerlo dentro de Minecraft en lugar de tener que recurrir a una calculadora física. Esta calculadora evidentemente funciona con comandos, ¿vale? No es ningún ítem y, bueno, podemos empezar escribiendo barra C help y nos va a aparecer este menú donde podremos hacer clic en funciones, ¿vale? Que como veis ya lo he probado antes y hay para hacer una raíz cuadrada, para calcular el valor absoluto, ¿vale? Que es simplemente para quitar el signo negativo, también para hacer un seno, un coseno, una tangente, un logaritmo, ¿vale? De, bueno, los logaritmos principales, ¿vale? Aproximar el número más cercano de arriba y este floor es para aproximar al número más cercano de abajo. Y luego también, pues, operators, pues lo típico, addition, ¿vale? Para sumar, restar, multiplicar, dividir, poner un exponente, calcular el módulo o, pues bueno, paréntesis para respetar el orden de cálculo. Por ejemplo, pongamos que en un tutorial de cómo construir algo nos dicen que necesitamos 500 bloques. Y, pues bueno, evidentemente en Minecraft va muchísimo mejor contar en stacks. Así que podríamos calcularlo muy simple, escribiendo barra C, poniendo el número de bloques que nos han dicho, por ejemplo, 500, y dividido por ST, que ST, como lo dice aquí, es un stack de Minecraft, ¿vale? Y así nos diría la cantidad de stacks que necesitamos. En este caso, 7,8, que vendría a ser aproximadamente 8 stacks. Ahora, evidentemente, si domináis más el tema de trigonometría y tal, podéis usar senos, cosenos, tangentes y esto. Pero para la mayoría de mortales que no nos dedicamos a hacer estas cosas en Minecraft, no creo que vayan a ser muy necesarios. Wilchers es un mod que agrega silla de ruedas a tu Minecraft. Esto puede ser interesante tanto para hacer roleplay en tu servidor o con tus amigos. Voy a proceder a enseñaros las sillas de ruedas. Como veis, son lo que nos podríamos esperar, ¿vale? Sillas de ruedas que se pueden hacer con diferentes tipos de madera. Los modelos, la verdad, es que me han gustado bastante. Y, pues bueno, el movimiento es tal cual como si estuvieras moviendo tu personaje, ¿vale? Como veis, no tienen ningún problema en subir bloques. Se ve así en tercera persona, ¿vale? No hay mucho más a decir, así que vamos a pasar al siguiente mod. Simplified Drills es un mod muy simple que agrega tres herramientas a Minecraft. Y como dice el propio nombre, son herramientas para picar, ¿vale? Son básicamente como un pico, podríamos decir, pero con más daño realmente. Porque si nos vamos aquí a una cueva y, bueno, me pongo evidentemente en survival, pues veréis que, bueno, pica como un pico normal, ¿vale? Y, pues nada, es eso simplemente que tiene más ataque y, pues, nos permitirá defendernos mejor en un enfrentamiento con mobs en las cuevas, ¿vale? Sin necesidad de tener que llevar un pico y una espada o un pico y un hacha. Jamming es un mod que agrega herramientas y utensilios relacionados con el mundo de la música. Como podéis ver, agrega varios instrumentos, como, por ejemplo, una guitarra, una flauta, un tambor, un banjo, un xilófono, etc. Y también, pues, bueno, otras herramientas para cambiar, bueno, hacer un poco de tuning a los discos. También un nuevo bloque para guardar los discos. Como podéis ver, si yo ahora cojo algunos y los voy a poner aquí, se van a guardar. Para tocar diferentes notas, lo que tenéis que hacer es ir moviendo de arriba a abajo, ¿vale? Si estáis mirando hacia abajo, se va a tocar unas notas más graves, ¿vale? Como podéis ver ahora. En cambio, si voy subiendo, irá cambiando la nota a una nota más aguda, ¿vale? Hasta llegar a la nota más aguda. Pasa exactamente con el resto de instrumentos, ¿vale? Empiezo desde arriba con el xilófono y a medida que voy bajando, la nota va siendo más grave. Hasta llegar a la nota más grave. Evidentemente, si mantenéis pulsado... Podréis ir haciendo melodías o al menos intentarlo. Japanese Altar es un mod que agrega un altar japonés a tu servidor, con el cual podrás hacer ofrendas y así obtener efectos a cambio. Hay diferentes tipos de ofrenda que puedes hacer y así obtener diferentes efectos. La ofrenda más básica que se puede hacer es la que acabo de enseñar, que es básicamente dándole pan, da estos efectos. También otras más especiales son, por ejemplo, las manzanas doradas, que cambia, por ejemplo, este de aquí. Ahora mismo tenemos Absorción 5. O también podemos dar zanahorias doradas para que nos dé Saturation en lugar de Absorción. Y bueno, obviamente hay más ofrendas, pero no puedo enseñarlas todas aquí. Pasemos al siguiente mod. Coses Improved Cuts es un mod que mejora la experiencia de interactuar con gato. Ahora, para domesticar un gato, vas a necesitar un Ancient Cod o Ancient Salmon, que básicamente es una variante bastante única de pez que puedes conseguir pescando. Una vez domesticado el gato, este es inmune al fuego amigo, por lo tanto te lo podrás llevar tranquilamente de aventuras y a luchar contra mobs. Además que, una vez domesticado, le aumenta la salud, aumenta la rapidez y además el daño de ataque. Muchas otras cosas las podéis encontrar aquí en la página de descarga. Y no me voy de la villa aún, ya que ahora toca ver Coses Improved Wolves, que al igual que hemos visto con el anterior mod, se tiene que domesticar con un hueso antiguo o Ancient Bone, que básicamente se consiguen matando esqueletos y de vez en cuando dropeará alguno de estos huesos. Al igual que el otro mod, también los perros se vuelven inmunes al fuego amigo, aparte de también aumentarles un poco la vida, la velocidad de movimiento y el daño de ataque. Aparte de que, bueno, no lo he dicho en el otro mod, pero se puede interactuar con ellos dándoles, bueno, atención. Y como dice el creador del mod, les encanta. More Apples es un mod que agrega más manzanas a Minecraft. Específicamente agrega la de netherite y la de diamante. Para craftear una manzana de diamante, tendrás que tener una manzana dorada y luego llenar el resto de huecos con diamantes, y así obtendrás la manzana de diamante. Y para obtener la manzana de netherite, tendrás que ir a una Smithing Table, poner la manzana de diamante aquí, luego un lingote de netherite y un lingote de oro. Como podéis ver, son bastante caras de craftear, pero claro, ¿qué efectos dan? La manzana de diamante da 5 segundos de regeneración 2 y 2 minutos de absorción 2. Y luego la manzana de netherite da 7 segundos de regeneración 2, 2 minutos de absorción 3 y 2 minutos de fire resistance. Runestone es un mod que agrega piedras mágicas a Minecraft. Estas piedras mágicas pueden ser crafteadas, pero primero vamos a necesitar tener una piedra básica. Para craftear las piedras mágicas vas a tener que colocar de esta forma 4 Amethyst Shard y también un bloque de piedra aquí en centro. Esta piedra de fuerza te va a dar un efecto de fuerza durante 12 segundos con un cooldown de 24 entre cada uno de los efectos. Ya veis que está bajando aquí el cooldown. Y de esta forma también hay para ir más rápido, que te da el efecto de rapidez, el efecto de resistencia, el efecto de fuerza y también de haste y otras más especiales como por ejemplo esta, que lo que hace es spawnear un relámpago, como podéis ver ahora mismo. Hasta me ha sorprendido bastante esta de aquí, ya que al darle click me va a dar una espada de espíritu con la que, bueno, podré atacar y demás. Y bueno, también hay otras dos más que no vamos a ver porque vamos a pasar al siguiente mod. Dark Feather es un mod que agrega una pluma que si la consumes te agregará varios efectos como Slow Falling o Heist. La pluma en cuestión es esta de aquí, ¿vale? Así que bueno, si la consumimos ya veremos que nos da estos efectos y si yo ahora mismo me pongo en Survival y empiezo a caer ya veréis que, bueno, estoy cayendo lentamente lo que evitará que me vaya a hacer daño al momento de llegar al suelo. Es un mod muy sencillo la verdad, pero bueno, para ciertos... Servidores o Survivals, más bien RPG, puede ser interesante. Metal Detectors es un mod que agrega diferentes tipos de detectores de minerales, de bloques, etc. en Minecraft. En específico, hay cuatro tipos de detectores. Los detectores de cobre, los detectores de hierro, los detectores de oro y los detectores de piedras preciosas. Si vamos y le damos clic derecho, como veis, bueno, aquí ya estoy muy profundo, por lo tanto, cobre no habrá. Pero, por ejemplo, si estamos aquí buscando piedras preciosas y le damos clic derecho, como veis, bueno, ha aparecido que no hay ningún ore. Y si venimos a una cueva de más arriba y nos ponemos a movernos por aquí y le vamos dando clic derecho, pues bueno, de momento nos muestra que no había ninguno, pero ahora nos acaba de decir que dos metros hacia abajo hay un ore de cobre. Que, bueno, se tendría que buscar correctamente, pero bueno, yo me fío del detector. Además, tener en cuenta que no solo detecta ores, sino que también va a detectar bloques, placas de presión, puertas y tal, que estén hechas con el respectivo material. Si estamos con un detector de hierro, pues va a detectar todo lo relacionado con el hierro. Arcane Armory es un mod muy completo que agregar nuevos materiales para crear nuevas herramientas, nuevas armaduras y nuevas armas. Estas son algunas de las armaduras que están, pero si vamos al menú de creativo ya podéis ver que, bueno, hay rubí, zafiro, topaz, este material que no me atrevo a pronunciar, también aquamarine, star corundum, que la verdad, bastante gracioso el nombre, y ya, pues bueno, armaduras que parece que sean ya del nether y tal. Como veis, es muy completo, agrega muchísimos materiales, muchísimas armaduras, también nuevas herramientas como un martillo, que te va a permitir romper tres bloques a la vez, etc. I Like Cinnamon's Tipsy es un mod que agrega bebidas a tu servidor, específicamente bebidas alcohólicas como, por ejemplo, vodka, cerveza, vino, vino blanco, vino rosado, etc. Y bueno, cada uno tiene su componente de alcohol. Cada bebida alcohólica tiene su proceso de elaboración, que obviamente ahora mismo no puedo enseñar, ya que es bastante complejo. Pero como podéis ver, pues bueno, hay muchos más ítems que agrega el mod, no solo las bebidas en sí, justamente para permitir este proceso de elaboración de las bebidas finales. Y si os da curiosidad ver cómo afecta este alcohol al jugador, pues bueno, ya podéis ver que es un efecto bastante similar a la realidad. Bueno, realmente no, pero bueno. Así al menos ya podéis ver qué efecto da, y bueno, si decidir si agregarlo al servidor o al modpack o no. Nether Cold es un mod que agrega un carbón diferente a Minecraft. Este carbón se obtiene en el Nether, específicamente en los biomas de Nether Wastes y Crimson Forest. Por ejemplo, aquí esto es un bioma de Nether Wastes y ha spawneado aquí, y simplemente sería picarlo como un carbón normal, y ya está. Lo bueno de este carbón es que dura más en el horno, ¿vale? Que el carbón normal. Es básicamente eso. Aparte de que si crafteamos antorchas, también nos va a dar el doble, ¿vale? De antorchas en lugar de cuatro nos da ocho. Y si te has quedado con ganas de conocer más mods, tienes ahora mismo en pantalla otro top 10. Nos vemos allí.